Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 573. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre mi última aventura que ha sido ni más ni menos que levantar mi propio Docker Registry. Y evidentemente, si no sabes lo que es un Docker Registry, pues para eso estoy yo aquí, para contarte qué es lo que he montado y para qué. Seguro que si estás metido en el mundo de Docker, evidentemente sabrás lo que, o mejor dicho, qué es Docker Hub, que no es ni más ni menos que una plataforma donde hay alojados miles de, iba a decir millones, pero bueno, hay una barbaridad de imágenes Docker que te puedes descargar. Bueno, pues un Docker Registry no es ni más ni menos que eso. Un Registry, un registro donde tú puedes guardar tus propias imágenes. Vaya, se trata de una plataforma que te permite almacenar, versionar y compartir imágenes con todos los que quieras. ¿Y por qué tener tu propio Docker Registry? Bueno, pues esta es una buena razón, o es una buena pregunta, mejor dicho. Y es una buena pregunta porque lo cierto es que yo te diría que hace un par de años que empecé con esto del Docker Registry y lo dejé abandonado porque realmente no le veía el interés. Existiendo como existe Docker Hub, donde puedes subir tus imágenes, todas las que quieras, siempre que las distribuyes bajo licencia libre, pues bueno, qué sentido tiene tener tu propio Docker Registry. Claro, esto está así bien hasta que un día se te ocurre pensar, ¿y si subo alguna maldad? Me refiero a alguna guarrería, alguna imagen Docker que solamente la quieres utilizar tú porque es una imagen en bruto, que no es una imagen que está depurada y que, bueno, pues que la quieres empezar a utilizar para vete a saber qué cosa. Pues sí, eso es básicamente lo que me ha sucedido. Y te digo que es básicamente lo que me ha sucedido porque durante el día de hoy, o durante hace más bien unos días, pues me planteé la posibilidad de crear una imagen que ahora te contaré. Bueno, crear un contenedor para mover un servicio. Y mientras estaba creándolo, digo, voy a hacerlo a lo bruto y pues incluso metiendo las contraseñas y metiéndolo todo ahí y luego ya lo haré en fino. Pero claro, ha habido un momento en esa decisión en que digo, un momento, si lo subo así, lo voy a subir directamente a Docker Hub con todas las contraseñas en claro. Menuda locura. Así que, bueno, eso ha sido lo que ha detonado el detonante que me ha hecho replantearme precisamente lo de tener mi propio Docker Registry. Así que en este episodio del podcast te voy a contar primero qué es lo que he hecho para levantar mi propio Docker Registry y el servicio que he tenido que montar y que a lo mejor a ti también te viene de utilidad. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre cómo crear tu propio Docker Registry o en este caso cómo crearlo yo. Y empiezo por esto, por un paseo por el pasado. Y es que hace algún tiempo, pues levanté un servicio muy sencillito, un servicio en Python, que lo que hacía era monitorizar una cuenta de Twitter y cada vez que se publicaba en esa cuenta de Twitter, yo mediante un usuario retuiteaba. Y todo esto de forma completamente automática. Esto funcionaba de verdad que era muy sencillo, era fantástico y además no tenía ninguna complicación. Incluso estaba haciéndolo utilizando la API de Twitter y trabajando directamente con la API de Twitter, con los credenciales, la API 1.1, la API 2.0 y todo parecía que funcionaba correctamente, pero no tan correctamente. En el sentido de que algunas de las llamadas API que estaba yo utilizando ya no debían de funcionar. Con la llegada de Elon y las condiciones que había puesto, algunas de las funcionalidades que yo estaba utilizando ya no funcionaban. O no deberían de funcionar, mejor dicho. Pero en el caso de este proceso, pues sí que funcionaban. No sé por qué. Y funcionaban, vaya, yo creo que han estado funcionando por lo menos tres años de forma completamente continuada. Hasta que hace unos días, bueno, pues dejó de funcionar. Lo que tenía que pasar, pasó. No solamente es esto, sino que ese proceso que tenía, que se encargaba de hacer esta monitorización, la tenía directamente instalada en una máquina. O sea, directamente la tenía corriendo en un directorio, pues con un proceso levantado con System D, que pues hacía eso. Básicamente, cada cierto tiempo miraba si la otra cuenta había publicado y en ese caso retuiteaba, dependiendo de las condiciones. Así que cuando sucedió esto, pues bueno, pues ya te puedes hacer una idea que fue un poco descalabro. Esto de quedarme sin las posibilidades de algunas de las funcionalidades de Twitter, pues no me viene como que nada bien. Así que decidí, bueno, pues decidí arreglarlo todo. Y decidí arreglarlo todo metiéndolo primero en un contenedor, que es como me gusta a mí tener las cosas. Más que nada porque lo tengo muy controlado y levantar ese contenedor en cualquier otro sitio es muy sencillo, porque simplemente tengo que bajar la imagen y ponerla en marcha. Es justo aquí, en este punto, donde se me ocurrió, pues para empezar a trabajar y para ver cómo funcionaba todo, pues subirla con las credenciales y todo metidas dentro del contenedor. Pero bueno, en un destello de, ¿cómo te diría?, de inteligencia, en un destello de lucidez, probablemente caí en la cuenta de que no era lo más adecuado, porque iba a subirlo a un repositorio, a un repositorio de imágenes donde, bueno, pues no iban a estar todo. Este fue lo primero y lo que me hizo replantearme precisamente lo del Docker Registry. Luego lo siguiente ha sido un poco un calvario, porque la API de Twitter realmente, tal y como la han dejado, prácticamente solamente te deja hacer publicar Twitch, no te deja hacer mucho más. Y esto es realmente un problema para mí, porque claro, no me permite seguir la cuenta de otro usuario, ver qué es lo que está publicando y en ese caso retuitear. Un poco infierno. Así que finalmente he tirado de un módulo de Python que te permite precisamente esto, te permite con tus credenciales, es decir, sin necesidad de utilizar todas las posibilidades que te ofrece Twitter, tanto los token, los secretos y todo ese tipo de cosas que hace realmente farragoso el uso de la API de Twitter. Bueno, pues directamente con ese módulo, si le pasas usuario y contraseña, te permite publicar de una manera sencilla. Bueno, relativamente sencilla y ahora te explicaré por qué. La cuestión es que simplemente lo que se trata es, pues eso, de hacer la misma operación, pero esta vez utilizando otras herramientas. Y la cuestión es que ha sido, bueno, un poco locura, porque primero me he empeñado en hacerlo utilizando la API de Twitter, hasta que me he dado cuenta que no se podía hacer. Una vez me he dado cuenta de que no se podía hacer, me he liado a utilizar este módulo de Python que se llama TuiKit y que es relativamente sencillo. Y bueno, con esto sí, con esto he conseguido que funcionara. Sobre el tema del Docker Registry, ya te digo, al final, bueno, al final no me ha valido para mucho. Quiero decir, sí que he subido alguna imagen para comprobar cómo funciona, pero no he terminado de subir este retuiteador al Docker, o sea, al final lo he subido al Docker Hub para que lo pueda utilizar cualquiera. Y también lo he subido al Docker Registry para asegurarme cómo funciona. Como te decía, esto del Docker Registry, luego te sigo hablando sobre el retwitter, esto del Docker Registry es muy sencillo, porque al final se trata de un contenedor que es sencillísimo de levantar y con esto tendrías tu propio registry alojado en internet. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que a mí me gusta esto de tener un Docker Registry, pero con una interfaz gráfica, que menos. Tampoco es que vaya a entrar allí a mirar todo lo que quiera mirar, pero bueno, para hacer algunas comprobaciones o para ver qué imágenes tengo, para ver cuál es la última imagen que tengo subida, la última versión, pues lo consideraba algo realmente interesante. Así que estuve buceando y encontré una interfaz gráfica que se llama Docker Registry UI, de interfaz de usuario, que utiliza Riot y que es realmente espectacular, a la par que es sencilla. Es muy sencilla. Simplemente vas a encontrar un listado de todas las imágenes Docker con sus versiones, etcétera, etcétera, allí alojadas. Decirte que lo que sí que ha sido un poco más complejo a la hora de configurar ha sido los credenciales, porque claro, evidentemente lo tienes que poner con credenciales, pero una vez puesto, la verdad es que funciona bastante bien y bastante sencillo. Con lo cual, bueno, pues es muy probable que algunas de las imágenes que subo a Docker Hub terminen en este Docker Registry, porque, bueno, son imágenes que utilizo única y exclusivamente yo. Las otras, por ejemplo, la de Retwitter, que ahora te hablaré sobre este servicio, pues estará a disposición de todo el mundo y el que quiera que lo utilice. Y vamos a lo siguiente, que es Retwitter. ¿Qué es esto de Retwitter? Bueno, Retwitter es un servicio con una imagen Docker que he creado, que lo que hace es, le indicas una cuenta a la que quieres que siga y pones tus credenciales. Le indicas cada cuánto tiempo quieres que mire la cuenta y este, pues cada cierto tiempo, cada cuanto tú le hayas indicado, él va mirando la otra cuenta. Si en la otra cuenta ve que se ha publicado algo nuevo y que no es un retweet, lo que hace es publicar, bueno, él hace un retweet, hace un retweet con tu cuenta, de manera que, bueno, con tu cuenta o la que tú hayas configurado. Así de sencillo. No tiene nada más, con lo cual es súper sencillo. Además, no tiene ni que ponerlo, ni de que exponerlo a internet. No tienes que hacer absolutamente nada. Funciona de esta manera tan sencilla. Yo le he añadido un poquito más de glamour, en el sentido de que lo que hago es que cada vez que se publica un tweet, o mejor dicho, cada vez que comprueba si hay tweet o no hay tweet en la otra cuenta, lo que hace es publicarlo en mi Open Observe, que como ya te he contado en algún episodio anterior del podcast, se trata algo parecido a Elasticsearch. De manera que ahí tengo registrados todos los eventos que se han producido. Y con esto, bueno, pues estoy al tanto de todo lo que sucede en este bot retweeteador. Ya te digo que es algo realmente sencillo, sobre todo esta librería de Python, este módulo de Python, TweetKit, que es totalmente recomendable. Sobre todo si no te tienes que preocupar de pasar todos los filtros de Twitter, que realmente es odioso y realmente farragoso. Sobre todo porque al final, después de haber hecho toda la operación, después de haber conseguido los credenciales, no he sido capaz o no he encontrado un endpoint donde atacar directamente la posibilidad de retuitear cualquier mensaje. Así que ya ves, ha sido una cosa bastante interesante. Por un lado, tener mi propio Docker Registry y no solamente esto, sino que puedo, en este caso, este Docker Registry lo tengo alojado en un VPS, con lo cual me puedo conectar a ese VPS cuando quiera y tengo allí almacenadas las imágenes que considere. Ya no tengo que depender ni de Docker Hub, no tengo que depender de nadie. Dependo única y exclusivamente de mí. Y luego, por otro lado, pues esto del retwitter, que a mí me ha parecido una cosa realmente interesante. Y me ha parecido una cosa realmente interesante porque lo cierto es que con este módulo de Python eres completamente independiente y libre para trabajar un poco con la app de Twitter. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya ves, un par de cositas bastante interesantes. Por un lado, lo de tener tu propio Docker Registry. Y por otro lado, un retuiteador. Y nada más. Recordarte lo de siempre. Si puedes una valoración en iVoox, en Apple Podcast, esas cinco estrellitas me vendrían fantástico para dar a conocer este podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales. Y puedes entrar en Telegram buscando Wintablet info. Y de la misma manera, también puedes entrar en Atareao, en el Telegram de Atareao con Linux, buscando Atareao guión bajo con guión bajo en Linux. Y allí, bueno, pues allí vas a ver los distintos bots que estoy implementando para conocer tanto la shell como lo que te mostraré o lo que te contaré el próximo jueves. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y sí puede ser con Linux y en este caso con Docker mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con el próximo experto. Hasta luego.